Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito o un naki Bury explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say count? Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday in the eye, eye, eye Know you need a taste now Ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run But keep movin' till the sun come up Because I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I have music, I have flows Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba